Tenemos a la mismísima Kenia 2. Sabía que algún día iba a pasar. Sabía que algún día iba a ser mi momento. Mazatlan, por alguna extraña razón, se ha convertido como... El Hollywood. ¡Yo me largo! ¡Amárenme! ¡No, viste la mierda, güey! ¡Viste la mierda! ¡No, no, güey! ¡No, no, güey! Hola, yo soy Kenia 2. Soy cantante. Me gusta mucho el color negro, el sushi y me tomo tres cafés al día. El día ha llegado. Tenemos a la mismísima Kenia 2. Me voy a aventar por primera vez en un salto de paracaídas. ¿Eres virgen? ¡Sí! ¡Tenemos virgen, muchachos! Hoy la pierdo, señoras y señores. Últimamente el nombre de Kenia está en todos los videos. Así que dije que no se diga más lo que pide el público. Conseguí su número y le mandé un mensaje. El mensaje decía, ¿qué onda, Kenia? Habla, guapa. Y le puse, es mi momento, ¿verdad? Y después le envié un emoji de paracaídas. Y luego, luego me puso, por favor, no quiero brincar. No me lleves de paracaídas. Todo lo que tú quieras. No me tiras de un avión. Sabía que algún día iba a pasar. Sabía que algún día iba a ser mi momento. Y yo me estaba esperando por ti, por este momento. Porque yo lo había querido hacer. Pero dije, no. Mi meta aquí es que Kenia experimente algo completamente nuevo. Porque es virgen. Es correcto, es virgen. Nunca lo he hecho. Tenemos su flor y la vamos a cuidar. O tal vez no. ¿Sabes cuál es la probabilidad de que paracaídas no habrá? No. Yo me voy a aventar y que pase lo que tenga que pasar. Miren, honestamente, después de lo de Eslobo quedó un poco marcado. Un día oscuro. ¿Te recordar? Ojalá que Kenia pueda cambiar eso. Porque tenemos como ahorita esa mala racha. Mi mayor miedo, la oscuridad. Si lo decías por las alturas, no, querido. Ah, no, ¿por qué? No, 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 no. No me dan miedo las alturas. Siempre me gusta todo lo que me dejé de cabeza y ese tipo de cosas. Amárame, amárame. Siento que va a ser una experiencia, o sea, como que linda. Voy a vomitar. O sea, como que la voy a disfrutar y va a ser algo que me voy a llevar para toda mi vida. No, viste a la mierda, güey, viste a la mierda. ¿Qué harías si tu paracaídas no habría? No, pues, o sea, voy con un profesional, ¿no? Él tiene que saber. Bueno, pues es mi tercer día aquí en el trabajo. Hay un tema también que, bueno, son detalles y es que el instructor con el cual voy a brincar es semi nuevo. Y hoy toca a quién eligieron Kanye West. Está experimentado, pues, sabe lo que estoy haciendo. La verdad, ustedes piensan que yo vengo aquí por la experiencia, pero, o sea, cero. Yo vengo aquí para demostrarle a Slobo lo que una mujer sí puede hacer, que es aventarse. Pero sí sabe más o menos cómo, ¿no? Ojalá, porque no me acuerdo muy bien del... Debo tres días, hermano. Esto es Juan Paracayas. ¡Vamá! Quiero decir, vamos y venga, y se me cruzaban las dos palabras. ¡Vamá! Queridísima Kenia, se estén bienvenidas. Me encanta. Me encanta ir, pero ese no es verdad, obvio, sí, ¿no? Era. Era, era. ¿Con qué? ¿Con Galilea? ¿Con esto? Sí, con Galilea. Te voy a contar de cómo va a ser el salto. Ok. Nos vamos a aventar más o menos a 13.000 pies de altura. La caída libre va a durar aproximadamente un minuto y medio. O sea, un minuto y medio de... A ver... Ok, ya, ya. La idea aquí es que tú y yo nos agarremos en el aire. Y yo voy volando. Pareces mosca. Y cuando llegue, tú me agarras. Vas a sentir cómo te estoy girando. Yo voy a subir un pie. Y... Pasamos a comerciales. Bienvenidos de regreso, Juan, para que vayas con Kenia O. Muchas gracias. Un aplauso. Posibilidades de que algo falle y muera. Pues, hay. Dame porcentajes. Ok, es uno de cada cuatro. No, yo... No, yo me largo. Vamos a platicar un poquito y después volamos. Me encanta. Vamos. Estoy lista, mamá. A ver, bellísima. Kenia, eres relativamente nueva en esta industria. Entonces, arrancaste en el 2018. Sí. ¿Qué crees que te separó de los miles de canales que se quedan en uno o dos videos? Porque hoy hay mucho más competencia que hay. Pues, yo creo que como que evolucioné. O sea, como que me vieron crecer como que en redes, en todo esto. Y después como que les mostré mi faceta como cantante. Y después como lo del maquillaje, en plataformas, así como que siempre soy como que tengo que... En HBO, muy bien. Esto. Está en Beethoven. Somos familia HBO. Sí, con Tomás Chef. Lo pueden ver. ¿Hoy te consideras más una cantante o una creadora de contenido? No, yo creo que una cantante porque ya no grabo contenido. Y realmente ya mi contenido no evolucionó. Por ejemplo, yo veo tu contenido, el de Luisito, y digo, cada vez, o sea, lo van subiendo, lo evolucionan, lo cambian la edición. Y yo no, yo fue como que ya eso quedó ahí. Qué fuerte, ¿eh? Porque además, era un riesgo porque igual y no te salía. Igual y no me salía, ¿eh? Sí tenía mucho miedo, pero siento que nunca los abandoné totalmente. Fue usted poco a poco migrando. Poco a poco, ajá, migrando. Ahora, Mazatlán, por alguna extraña razón, se ha convertido como... El Hollywood. En Hollywood. O sea, ya Ciudad de México quedó descartado justo en la ruta de Chile. Hablé con Luisito y dije, bueno, ¿y siento que Mazatlán es el auge de los cadores? Es increíble, allá como sales, o sea, de fiesta o vas a un restaurante o lugares así como que emblemáticos. De Mazatlán y te vas a encontrar, pues, a todo mundo, ¿sabes? Con ring lights. Sí, ajá. Todo. O sea, de verdad, allá todo mundo hace TikTok y todos han salido súper bien. Se me hace como bastante extraño que de repente Mazatlán se haya convertido en eso. No sé a qué se deba, pero yo recuerdo cuando inicié a hacer contenido había como 50 personas que teníamos como ese sueño. ¿En Mazatlán? Sí, y de esas 50 ahora veo como a 15 que sí están pegados. Yo me acuerdo que en México así se sentía, en Ciudad de México, pues. La diferencia es que ustedes siguen unidos, nosotras. No, a todos los saludo súper bien, o sea, a todos los saludo súper bien, pero no, ya no, ya, como que cada quien siguió su camino. No sé si tenemos mucho trabajo, pero. Pues lo lograste, lo lograste porque los Keninis son bien. Los Keninis, ¿por qué siempre le dicen mal a mi fandom? En ese momento, Juanpa sintió el verdadero terror. Ah, ¿son Keninis? Sí. ¿Como paninis? Sí, como paninis. ¿Se le casas Keninis? Toda la vida, brother. No, ya no cuenta. ¿Ya no cuenta? Bueno, se acaba aquí el video. Pásenla muy bien. Suscríbanse. No, 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 yo sí me tengo que aventar, yo no quiero ser como tu amigo, ¿cómo se llama? Slobo. Slobo, no, no, yo sí lo tengo que hacer. Sí, qué feo, ¿eh? No sean como Slobo. No sean. No sean como Slobo. No sean como Slobo. No sean como Slobo. Háganlo. Ok. Vamos. A volar. A volar. Ánimo. Oh, yeah. ¿No andas chameando ahorita? Pues ahorita, 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 no, ahorita estoy repasando unas cosas porque me voy a echar un brinco y no acabé de ver el manual, entonces ahorita estoy viendo aquí las instrucciones del fabricante. ¿Estás como seguro de hacer esto? Entonces sí, seguro, seguro, pues no, pero pues el trabajo es trabajo. El momento ha llegado. Llegó, estoy lista. Última pregunta. Vale. Tus últimas palabras en caso de que sucede esto. Bueno, por si acaso, mami, te amo, perdón, yo sé que querías que sea la doctora. Y ya, me estoy, se está poniendo muy sentimental la calienta, vamos. ¿Sabes qué? Fíjate que creo que sería bueno, o sea, vendría la pena que antes de que brinquemos nada más me cedas el derecho de tu nuevo álbum. Juanpa, todavía. Pero por si acaso. Mira, mira, ya, por si acaso, porque de verdad estás bromeando demasiado con esto ya. Nada más me puedes poner acá tus iniciales, en esta parte. Perfecto. Venga. No, güey, ya sentí, ya sentí, ahora sí, ya. Tengo ganas de vomitar. Respira, relájate, tú relájate. Tienes ganas de vomitar. Ay, me están donados, ya sé, como aquí. ¡Ay, ya! O sea, a todos los pacientes que les vamos a ganar, les dices que van a morir. Menos al lobo, y no saben todos. Ay, pero es que es lobo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué no me dijiste que pasaba eso? No, no, no. ¡No, no! Tengo ganas de vomitar, yo voy a matar a unos pacientes, voy a matar. ¡Ah! Sí, sí, sí. ¡No, no, no, no! ¡Algárrate! 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 ¡P***! ¡Algárrate de aquí! ¡Agárrate, mamá! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.